Voy a ver mi guarida Oye bien mi guarida Si a ti te gusta la guajira Yo se que la miel te va a gustar Porque tiene una esencia Pa' mi guarida Oye bien mi guarida Mete a beso montuno Oye bien mi guarida Mete a beso montuno ¿Qué dices? Te fulié Ya llegó Mis ojos no han llegado Para aquel que deseaba Aquí lo traigo yo Para que sufra Mis ojos no han llegado Te ha llegado el corazón Mis ojos no han llegado Para ti Cosita rica Mis ojos no han llegado Música Llegó Mis ojos no han llegado Mestra de Guajira y son Mis ojos no han llegado Para el que quiera Con pancha Somos no han llegado Música 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 Gracias.